Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí Secret y el día de hoy estamos de regreso en Paladins. El día de hoy vamos a estar jugando unas partidas competitivas, bueno, una partida competitiva solo en el video de hoy. Y es básicamente porque la temporada del ranking de Paladins ya terminó, o ya comenzó, como se quiera ver. Entonces vamos a estar haciendo, o va a tener el comeback, la serie de mis partidas calificatorias. Entonces, en esta partida vamos a estar jugando con Black Flame, en esta temporada no voy a estar en todas las partidas con alguien, sino que también voy a jugar unas en Soloku, cosa que no es lo mejor que podría hacer. Pero bueno, también ya de lo aprendido de la temporada pasada no voy a dejar tanto tiempo esta parte de Pixie Bans, porque simplemente es algo demasiado largo, que no tiene mucha acción, mucha cosa que ver. Solo esta vez lo dejo porque quería explicar todo esto de la serie, el regreso y todo esto. ¿Cuáles son mis expectativas para esta temporada? Pues básicamente, yo lo dije la temporada pasada y creo que todavía voy a mantener lo que dije. Yo ahí dije que yo estaba seguro que podía llegar mínimo a Platino, que yo me consideraba lo suficientemente bueno para estar en Diamante. Terminé la última temporada en Plata 4, o sea, literalmente me quedé en el mismo rango en el que terminé las partidas calificatorias. Y básicamente, yo sigo manteniendo que yo puedo llegar a Platino como mínimo. Lo que pasa es que en la temporada pasada simplemente no se me da toda la pereza del mundo jugar ranked, o sea, pasar todo este tiempo con los Pixie Bans, las Qs, o sea, las colas son normalmente más largas y todo eso. Por lo que, pues, teniendo en cuenta que es prácticamente lo mismo que una partida de Siege normal, pues no me entusiasmo mucho. Pero bueno, esta temporada voy al menos a intentar jugar al menos mínimo una partida competitiva cada fin de semana para ver si al menos logro llegar a oro como mínimo o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a empezar a mencionar los Pixie Bans que llevamos. Nosotros baneamos a Tyra y a Moji, el otro equipo baneó a Talus y a Sin, así que casi ningún flank disponible. Eso me parece interesantísimo la diferencia que hay entre los Bans de los profesionales contra los que se dan aquí en casual. Pero bueno, nosotros en nuestro equipo ya llevamos a Inara, Fernando y Alex, o sea, ya tenemos los dos tanques cubiertos, cosa que nos dejó en una posición bastante interesante. El otro equipo tiene a Rukus y a Cerys, yo al principio de la partida había pedido que me dieran a mí a Cerys para poder, pues, para jugar de support como normalmente. Pero bueno, ahora vamos con Black, con Blackflame. Estamos como discutiendo a ver cómo vamos a hacer porque él normalmente juega tanque, pero ahora que no tiene tanque, estábamos entre que él jugara Bomb King y yo jugaba al support, pero el otro equipo consiguió a Bomb King, entonces Blackflame, de lo que yo sé o de lo que me ha contado, no es muy... bueno, su repertorio a flancos no es muy grande, el mío es incluso más pequeño todavía, pero sí hay uno que otro personaje de daño que pueda jugar. Entonces ahí estábamos viendo que él fuera al Genos, que es un support que puede jugar y que había mencionado antes en el chat que él estaba dispuesto a jugarlo y yo iba con Lian, que es uno de los pocos daños que puedo jugar. Entonces ahí fuimos, me quedé un poco esperando para ver si nos íbamos a quedar así o no. Él cambió a Maldamba, cosa que me dejó a mí en una situación un poco... un poco tal. Ahí le dije mejor si quería cambiar, que él jugara a Lian y yo jugara a Damba, obviamente porque pues yo me siento muchísimo más cómodo con Maldamba que con Lian. Pero bueno, entonces vamos a cambiar. De ahí me di cuenta que era Lian 3, cosa que obviamente no tiene nada de malo. Lian tiene un montón de habilidades de autolock y yo personalmente no me considero un buen aimer ni nada por el estilo. Pero más que nada por comodidad de él, ya que pues teniendo más nivel con Maldamba significa que lo ha jugado más. Entonces mejor le dejé a él Maldamba y yo me quedé con Lian. Así que así vamos a empezar los rosters al final. Inara, Fernando, Lex, Lian y Damba en nuestro lado. Ruku, Ceres, Maeve, Pumpkin y Makoa para el de ellos. Pero nada. Vamos a ver también esto de aquí. Por cierto, vamos a estar jugando con la skin de High Elf. La skin esta de VIP muy interesante. Lian era una de las que quería jugar, hacer un video para como mostrar skin. O sea, porque la skin de High Elf la conseguí hacer relativamente poco, entonces quería hacer un video con ella. Y teniendo en cuenta que la llegué a jugar en esta primera partida competitiva, pues me dio como doble propósito. Mientras esperamos que Inara entra, pues yo creo que va a ser corte hasta que entremos a partida. No pasó ni un minuto de esperar a Inara, pero bueno. Nos vamos con el talento de Death and Taxes. Normalmente, usualmente, yo prefiero ir por Precision. Básicamente, el que da un poco de daño extra y el que recarga el arma cada vez que usamos la F. Esa es la que a mí me gusta más personalmente. Pero teniendo en cuenta que estamos jugando competitivo, pues voy a ir con el talento que es el mejor de todos. O sea, Death and Taxes, si no estoy mal, si no estoy como 100% seguro, lo que hace es que da 90% de reducción de daño. Y básicamente eso, de reducción de curación, cosa que es muy fuerte. Entonces, yo con eso puedo decidir ir por otra cosa que no sea cauterizador. Y voy por Resilience. ¿Por qué? Básicamente porque ellos tienen un Bump King y una Series. Ahora, lo malo es que Resilience ya tiene como... Ya cuesta 300 en vez de 200 que antes. Pero bueno, nos llevamos la primera sangre, matamos a Rukus. Eso fue un inicio muy, muy bueno. Ahora voy a hacer la función de flanco, ya que nosotros no tenemos ninguno. Pero como pueden ver ahí, yo no tengo el mejor imposible. Pero al menos mi trade tiene valor. O sea, logro tradear ya que me llevó su daño, Bump King, a cambio de mi vida. Por lo que nosotros tenemos mejor posición en el punto. Ya de hecho, con haber matado a Rukus anteriormente, pues le dejamos más posición, más abertura, más de todo a mis tanques. Con ese par de autologs logramos matar a Maeve. Ahora vamos a ir pushando. Cae nuestro Fernando, pero realmente teniendo a Inara ahí no hay mucho problema. Maldamba está muy bajo de vida, está jugando un poco agresivo. Pero realmente teniendo en cuenta la posición en la que estaba mi equipo, pues no tenía mucho problema o mucho riesgo de adelantarse. Caigo stuneado, pero realmente estoy en una posición bastante segura. Maldamba cae a manos de probablemente un poco de Trade Reaction Bump King. Pero bueno, vamos pushando bastante bien. Yo haciendo un poquito de daño. Para evitar que me stune eso, vamos a... Aquí realmente esto fue un error muy muy grande de Rukus. Haber pushado por detrás de nosotros, teniendo en cuenta que estábamos Lex, Fernando y yo juntos. Fue realmente algo muy malo, la verdad. Lex también comete un error al haber entrado de regreso después de... Bueno, al estar tan poca vida. Fallo un tiro antes de que se curara, por lo que se cura al completo. O al menos un poquito más de lo que debería. Estamos los dos a muy baja vida. Ella está en la peor posición que yo, ya que yo tengo dos habilidades de autolock. Pero con ese tiro fallado y el hecho que yo sigo disparando, hace que ella se cure. Y yo de hecho caigo porque pues... No me terminé de curar. Pero bueno, Mako ha actuado a su ulti. Vamos a ver, por cierto, ahí pueden ver en el lado derecho que estoy jugando a 50 de ping. Eso es probablemente lo menos que he tenido en mucho tiempo. Pero bueno, ahí cae prácticamente todo mi equipo. Vamos a ver, esa va a haber una kill bastante importante. Básicamente para no dejar que ellos armen una zona mucho más fuerte. Y también ahí es muy importante que Indara se mantenga con vida. Ya que si ella muere, pues básicamente todo nuestro equipo, nuestro ataque se vuelve muchísimo más lento. Ahí quiero usar mi F para matar a Bomkin, que estaba uno de vida. Pero lo tenía en cooldown, pero al menos logramos matar a Rukus. Ahora matamos a Ceris también. Voy de Mako, estaba uno de vida. Pero realmente creo que con haber matado a dos, su support y uno de sus daños... No, al otro tanque. Pues creo que nos quedamos en una buena posición para que mi muerte no significara mayor cosa. Obviamente perjudica bastante ya que no estoy ahí para pushear y por azonear. Pero bueno, ahora Black Flame mata a Makoa. Eso nos deja prácticamente con la push terminada. A menos que ellos logren algo milagroso. Entre ellos es matar a nuestros tanques. Pero bueno, maldama activa su ulti. Yo logro una kill en Babe con mi autolock. Ahora vamos a ver de pushear completamente. Lex activa su ulti. Con eso mata a Rukus. Yo mato a Bomkin. Ahora Ceris activa su ulti. Cosa que nos beneficia a nosotros un montón si es que logramos pushear. E incluso si no lo logramos, pues nos deja en una posición bastante más cómoda. Ya que no tenemos que preocuparnos de su ulti. Ya que es una de las más importantes entre ellos. Ellos gastan dos ultis más. Por lo que, aunque no pushemos, nosotros tenemos ventajas de ultis. Ya que ellos usaron Hexaphyr de Rukus. Convergence de Ceris. Ancient Rage lo usaron un poco antes. Así que ahorita va a estar cargado más o menos entre 50 y 60%. Midnight, si no estoy mal, no lo usaron. Que es la de Maeve. Pero esa realmente no tiene tanto valor como las otras. Y finalmente King Bomb tampoco la van a tener. Por lo que, nosotros teniendo dos ultis. La mía y el Immortal de Fernando. Pues nos deja en una muy buena posición. Principalmente la de Fernando. Ahí estaba viendo los... ¿Cómo se llama? Items de Lex. Que eran, en mi opinión, bastante malos. Por cierto, yo creo que a lo que se debe el ping. Es porque estamos jugando en los servidores de Latinoamérica. Yo normalmente juego en los servidores de Norteamérica. No en los de Latinoamérica. Pero en esta partida, como el que se metió en la cola fue Black Flame. Y no yo, pues estamos jugando en los servidores en los que juega él normalmente. Pero bueno. Teníamos un flank bastante bueno. Nos llevamos la Kill en Bunking. Y con eso, pues, el Immortal de Fernando nos deja en una muy buena posición. Y por alguna razón, al haberse concentrado tanto en mí, deja que Fernando se vaya solito sin ningún problema. Muy error. O sea, un error bastante grande de ella. Básicamente, o principalmente, un error de decisión. Del haber ido por mí en vez de Fernando. Pero bueno. No sé cómo ese Bunking no se dio cuenta que yo estaba detrás de él. Probablemente me haya decidido ignorar para ir por el punto. Pero bueno. Mako activa su Ancient Rage. Como dije, en el descanso, lo ha de haber tenido en un 50 o 60%. Por lo que hasta ahora lo tenía activo. Y no pude usarlo en el punto. Yo caigo, igual que cae la mayor parte de mi equipo. Pero otra vez, al haber matado a su support, nos dejamos en una posición bastante mejor. Porque ellos no tienen la curación. Entonces, todo el daño que están haciendo ahorita los que se quedaron vivos. O sea, Fernando, Maldamba y ahora Inara. Pues se va a quedar sin curar. Por lo que vamos a llegar con dos tanques bastante poco saludables. Que Inara y yo los matamos bastante rápido. Ahora vamos a... Ahora ellos... Es ese error de series muy grande. De haber decidido pushear. Logro salvar a Black Flame. Habiendo matado a esa mave. Ahora realmente, esto es algo que probablemente yo me doy cuenta. Porque yo soy support. O sea, yo juego support normalmente. Entonces yo paso en esa situación la mayor parte de tiempo. Pero ahí Maldamba es el que debería estar en el punto. E incitar a Fernando a pushear y a moverse en vez de dejarlo ahí en el punto. Pero bueno. Cae Maldamba. Cosa que hace la función contraria de lo que habíamos dicho nosotros en la push. O sea, nos retiene un poco a nosotros. Y el daño que hacen sin curar. Pero bueno. Nosotros hacemos un full team wipe. Así que estamos en una bastante buena posición. Legs no tiene Resilience. Cosa que como pudieron haber visto anteriormente. A mí me sirvió bastante. El haber tenido bastante grande. Hexaphyr de Rukus para intentar la defensa. O para empezarla. Queda muy poca vida. Y no mató a prácticamente ninguno de los nuestros. Si no estoy mal. Tal vez a Inara. Pero bueno. Ahora cae Fernando. Yo voy a activar mi ulti. Me logro llevar la kill en Makoda. Así que se resetea el 50% de ella. Pero por una mala posición. O por estar en una mala posición. Estando muy en el backline. Y el haber entrado. En vez de haberme ido para atrás. Pues significa que me matan. En ítems ya terminé con Resilience. Así que estoy yendo por. Wrecker. El destructor de escudos. Porque. Pues obviamente para Rukus. Principalmente con Makoda. Su escudo no es tan significativo. El de Rukus. Pues básicamente es significativo. Solo por el hecho que. Es algo que impide matarlo. Rukus. Makoda se puede caminar. Para matarlo. Y normalmente se usa. Para salir y escapar. Pero Rukus lo usa más. Como una segunda vida. Como si fuera un Torvald. Pero bueno. Por eso vamos con Wrecker. Con esa push. Por cierto. Nos llevamos el 3 a 1. Estamos en una muy buena posición. Ahora. De lo que no estamos que preocupar. Es la comeback mechanic. Que no los beneficia demasiado a ellos. De parte de ultis. No estoy. No me fijé mucho ahora. En las ultis del otro equipo. Pero nosotros tenemos 3 ultis. Y la mía casi. Casi a estar lista. Tenemos. No recuerdo como se llama la ulti de Inara. Pero ahí la tenemos. El Immortal de. De Fernando. No one escapes the law. Del ex. La mía está en 80%. 90%. Cosa que se va a cargar. Con un par de golpes que den. De ellos. No tienen Hexafire. Convergence. Probablemente si tengan. Y de ahí no estoy muy seguro. Pero bueno. Empezamos muy mal esta ronda. Con la muerte de 3 de mis compañeros. Fallo de alguna forma mi ulti. Así que simplemente va a ser momento de retirarme. Ya que mi equipo completo cayó. Vamos a reagruparnos. Y bueno. Estábamos esperando a Lex. Que es el ultimo. Bueno. De hecho no lo vamos a esperar. Probablemente. Porque ya te van viendo los dos tanques. Que falte un DPS. No es mucho. Y más que nada. Tienen en cuenta que esto es. Pues. Comeback mechanic. Es prácticamente imposible. Imposible regresar al punto. Después de haber. Como perdido tanto tiempo. Pero bueno. Ahí estaba intentando matar a. Maeve con un autolog. Ya que Maeve es muy chiquita. Y como darle yo el tiro. Iba a ser bastante complicado. Pero bueno. Ahora si se lo doy. Esa es una de las kills. Que yo detesto que me hagan a mi. Pero que. Pues. A mi no me molesta hacerlas. Porque. Sigue beneficiando a mi equipo. Pero bueno. Estábamos en una posición. Bastante interesante. Iba a ser bastante buena. Si nuestros dos tanques sobrevivían. Pero ahora estamos. Literalmente. Maldamba y yo. Contra los cinco de ellos. Cosa que. Ahí. Deberíamos haber retrocedido. Y ponernos en seguro. Pero realmente. Esto es más que nada. Una de las posiciones. Que como. Se ponen interesantes. En el momento. En el estar jugando competitivo. O. Bueno. Realmente no debería importar. Pero. Como la mentalidad. De querer hacerlo todo bien. Ahí. Deberíamos haber retrocedido. Yo personalmente. Debería haber retrocedido. Pero. Teniendo en cuenta. Que Maldamba pusheó. Ahí estaba. Como. Igualmente malo. Dejarlo ir solo. Que. Yo quedarme. O sea. Yo. Pushear con él. Por lo que. Ahí quedan un poco. La. Decision making. O sea. El hacer decisiones. Que es bastante interesante. Como en esta posición. Que ahí. Él estaba muy pusheado. Cosa que no debería haber estado. Cosa que. Hace que. Estuviéramos en una posición. Bastante complicada. Y. Pero ahí yo tenía. El. Deber. De pushear con él. O tal vez no de pushear. Pero de ayudarlo. Para salir de ahí. Y. Eso hace que. Sean dos kills. Ahí es donde entra. Lo interesante. Si decidir. Dejarlo. O mejor. Como quedarse con él. Pero bueno. Record tres. Quedan 30 segundos. Para que ellos terminen de empujar. Matamos a Rukus. Cae nuestro Lex. Cosa que es un trade bastante favorable. Están intentando disparar. Básicamente. Cerrar la mayor parte. La mayor cantidad de daño. Y. Y también darles. Aplicarles cauterizador. Para evitar que Ceres los cubren. Activamos nuestra ulti. Pero el Nara lo mata. Antes de que. Nosotros le demos. Cosa que. No me beneficia. Ya que. Pierdo todo el valor de mi ulti. No me llevo la kill. Así que estoy otra vez en cero. Eso es lo bueno que tiene Resilience. Y por lo que. De hecho. El ítem está OP. Aunque nadie lo piense así. Y todo el mundo se ha extrañado. Que lo hayan subido de precio. Pues. Estamos en una posición bastante buena. Rukus se suicidó. Ahora simplemente. Matar a Ceres. Que es la última que está ahí. Aunque ya están todos regresando. Así que el Overtime. Va a ir por un poco más. Mako activa su Ancient Rage. Así que. Cosa que nos deja bastante bien. Porque estando a menos de la mitad de la push. Pues es bastante complicado que la den. Y con eso nos llevamos la push. Él gasta su Ancient Rage. Nosotros tenemos cuatro ultis. Tenemos. La ulti de Maldamba. La de Lex. La de Fernando. Y la de Inara. Contra ellos. No estoy seguro que tienen. Pero sé que Ancient Rage. Que es una de las grandes. Pues no la tienen. Ahora hablando un poco de la skin. Para como. Juntar los dos videos. Que tenía pensados hacer. Pues la verdad. Tengo que decir. Que el arma me parece hermosa. Los efectos me parecen hermosos. Ese tono de rosado. Me gusta muchísimo. Ese que tiene como en el cristal. Aquí en la parte del arma. Me gusta un montón. Y pues. Que eso también sea el efecto de las balas. Me gusta un. Me gusta todavía más. Ahora. Lo que. Algo que no me gusta mucho. Es como le quedan las orejas. Salían. Por lo que. Yo de hecho. Cuando estaba todavía. Lo de Parts and Pieces. Me. Me gustaba usarlo. Pero con otra cabeza. Nos ganamos. El uno contra uno. Contra. Pumpkin. De una forma bastante convincente. Lex se lleva una doble ulti. Ahora. Inara logra. Ultiar a otros dos. Estamos en una muy buena posición. Logramos limpiarla. Entre Lex y yo. Inara cae en el transcurso del tiempo. Dejo a Lex. En el punto. Básicamente. Porque. Aunque los dos tengamos autolock. El mío puede targetar a más personas. Por lo que. Como. Es una. Es un desmonte asegurado. Estamos a 80. 80 y. 7. 90. Vamos a ver si logramos. Evitar que activen el overtime. De hecho. Ya está. Ya está. Me iba ahí. Así que ya está. Regreso. El overtime. Pumpkin usa su kingdom. Eso se lleva a Lex. Cosa que. Estuvo bien. Pero también pudo haber sacado más valor. El haber ido por otros más. Falla un montón de golpes. Pero al final doy el que importa. Solo queda. Makoa. Con eso lo matamos. Y ahora simplemente hay que evitar que cualquiera llegue. Y Barrucus llegando. Pero no estaba lo suficientemente cerca. Para evitar que nos llevemos la victoria. Y la top play se la lleva a Lex. Jam. Ve. José. Como Lex. Un Lex nivel 19. Cosa que está. Pues bien. Estábamos juntos ahí. Él activa su Impersuit. Activa su ulti. Mata a Rokus y a Maeve. Ahora la ulti de Inara. Pues deja. Seriz y a Makoa bastante malos. Con un headshot. Pues mata a Makoa. Y con eso nos llevan. Esa fue la última. Así que mencioné. Vamos a ver las stats. Esto si no lo mencioné. Pero Black Flame. De hecho me sorprendió. Me pareció. Me enorgulleció. Para decirlo de otra forma. Su support. Ya que fue bastante bueno. O sea. Yo normalmente. Tiendo a pensar que yo soy el que debería hacer siempre eso. Pero. Él hizo bastante bien. O sea. Mis respetos. Hizo jugo bastante bien. Yo conseguí el best damage. Pero obviamente Lian es un personaje de autolog. Así que no fue tan nada muy impresionante. Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Nos posicionamos 1 a 0. En las partidas calificatorias. Temporada 2. Pero nada. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Y hasta la siguiente. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.